Hola a todos, aquí RichieMexico en un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft chicos y en el día de hoy les digo una nueva textura para su Minecraft Bedrock Y en el día de hoy les digo la textura del Barry Bones, esa textura que sale en los trailers de Minecraft Si amigos míos, esta vez se los digo ya que ha llegado la 1.20 y bueno, pues ya ha llegado la actualización de esta textura para la 1.20 Así que si quieren saber la información de esta textura, quédate en este video Recuerden que el link de descarga estará en la descripción de este video Pero si quieren que les deje el link directo de descarga en la caja de comentarios Tenemos que llegar a la meta de los 300 likes en este video para que yo les deje el link directo de descarga en la caja de comentarios Así que bueno, que esperan, dejen su like y suscríbanse a este canal ¿Te gustaría jugar Minecraft conmigo? Pues sígueme en mi canal de Twitch Ya que hago directos de Minecraft en un mundo con todos mis seguidores más activos El link de mi canal de Twitch estará en la caja de comentarios Y bueno chicos, ya estamos aquí con este videazo Y en el día de hoy vamos a estar viendo esta textura que es el Barry Bones Literalmente esta es la textura que sale en los trailers de Minecraft Bueno, en los de Minecraft en general Y bueno chicos, pues en el día de hoy vamos a estar viendo cada uno de los mobs que tenemos aquí disponible Que de hecho ya está aquí la actualización para la 1.20 El cual estaría agregando al camello y al sniffer Pero por lo tanto aquí les estoy mostrando todos los mobs que ya estaban antes Y bueno, pues como podemos ver todos los mobs están, pues sí, con la textura del Barry Bones Y eso se agradece muchísimo, la verdad es que se ven muy bonitos A mí en lo personal esta es una de mis texturas favoritas y las he utilizado muchas veces Y bueno, pues eso, la verdad está increíble esta textura Aquí tenemos los últimos mobs Y bueno, voy a sacar los demás Y bueno chicos, ya tenemos aquí lo que sería el camello De esta manera se vería el camellito Miren nomás, qué bonito, miren nomás, qué bonito Después por acá tenemos al sniffer Que también es parte de los nuevos mobs de la 1.20 Miren nomás cómo se ven estos hermosos animales Muy bien, lo siguiente que vamos a estar viendo van a ser todos los bloques que tenemos disponible en nuestro mundo de Minecraft Aquí lo primero, como siempre les muestro, son los minerales que tenemos ahí en las cuevas Y bueno, pues aquí podemos ver diferentes cosas ahora también Como las mesas, los cofres, todo tipo de cositas Se ve increíble esta textura Y después por acá tenemos las cabezas que podemos obtener Después por acá los bloques de slime, de miel Acá algunos de los cultivos que tenemos disponible también Podemos notar que todo, todo está adaptado a la, pues sí, a la versión 1.20 Y bueno, pues ahora tenemos por acá lo que serían los nuevos ítems O los nuevos bloques de la 1.20 Que serían los bloques de cerezos y el bloque de bambú Aquí como pueden ver tenemos los letreros Tenemos también los barquitos, tanto el de bambú como el de cerezos Y bueno, pues aquí tenemos todo disponible lo nuevo Aquí tenemos lo nuevo Y bueno, pues lo demás ya lo hemos visto anteriormente Aquí están las camas, todo chulo, todo bonito Y bueno, pues los diferentes bloques coloridos que también podemos tener Y bueno, por acá también tenemos lo que serían los cristales De esta manera se verían los cristales Que en lo personal creo yo que los cristales están bien Porque no se ven tan, pues sí, están borrosos No se puede notar mucho hacia afuera Y bueno, acá tenemos disponible también los diferentes cuadros que podemos tener Ahí en estas casitas, ahí todos los bloques de piedra Después por acá los bloques de madera Y bueno, por acá tenemos lo que serían los arbolitos Sí amigos míos, los arbolitos por ahí Bueno, bueno, los arbolitos Que podemos ver en todo el fucking world Ahí están, miren nomás Ahí el de los honguitos Después por acá esto así La lava, el agua Y pues ya está, miren acá también están las demás balsas No había visto que estaban por acá Y bueno chicos, pues ya estamos por acá Ahora tenemos por aquí lo que serían las cosas de la cuevita Sí, aquí tenemos la Lush Cave Junto a los ajolotes que también están adaptados a la versión esta Y bueno, pues por acá tenemos todas las cuevas Que podemos notar que los minerales se ven perfectamente No se pierde, sabemos cuál es cada uno Y bueno, pues eso se agradece bastante, ¿no? Y bien, pues acá tenemos lo que sería la aldea Más o menos así se vería en una aldea así bien bonita O una de sus casas o lo que sea Pues yo digo que esto muy bonito A mí me encanta bastante esta textura No sé ustedes Para mí es mi favorito Ya se los había dicho al principio de este video Y bueno, pues acá se ven todos los aldenitos ahí Con los cultivos Acá tenemos acá lo que serían algunos minerales Y algunos bloques diferentes Acá tenemos los golems Los caballitos Todito, todito tenemos por acá Y bueno, a ver, antes de que nada Quiero mostrarles cómo se vería Por dentro de un cuartito de una casa Y pues más o menos se vería de esta manera Miren nomás A mí me gusta, a mí me gusta mucho Porque se ve muy animado todo Se ve animado, muy caricaturizado Y a mí me gusta muchísimo eso Y bueno chicos Acá tenemos los diferentes biomas Que tenemos disponible en el Minecraft Todavía aquí falta uno Porque este mapa está desactualizado Pero bueno ¿Cómo se vería el agua? Bueno, pues de esta manera Se vería el agua de Minecraft Miren nomás cómo se ve Por debajo del agua Se ve muy, pero muy clarito todo Ok, increíble Después por acá tenemos El bioma del bosque oscuro Después por acá tenemos Esto que sería la jungla Esta es la jungla, ¿no? Sí, esa es la jungla Oye, me gusta bastante Cómo se ve el de Congo Creo que sí lo cambiaron Algunas cositas, ¿eh? Me agrada, me agrada eso Después por acá tenemos Lo que sería pues el desierto Cómo se vería el desierto Aquí todo blancuzco Después por acá este bioma Que no me acuerdo cómo se llama Porque en una vez le dije Meseti Creo que no se dice así Y después por acá El bosque de roble oscuro Que tenemos por acá también Y bueno, pues ahí está Miren nomás qué bonito Después por acá tenemos El de champiñón Ahí todo moradito Y todo loquillo Y bueno, por acá Por último tenemos Lo que sería pues El bioma nevado, ¿no? Del bosque nevado Y bueno, pues por acá Una casita así Demasiado chula Que podemos ver por acá Y bueno, ahora estamos En el nether El cual el nether Pues también se ve increíble Cada uno de los bloques Se puede notar a distancia Y bueno, pues como pueden ver Todos los bloques Están adaptados a la textura Como ya se los había dicho Y bueno, pues también El nether creo yo Que se ve muy chulo Miren nomás Las vistas del nether Vaya, vaya Para que nos moramos Ahí todos calcinados ¿Eh? Miren la vista Se ve increíble Se ve muy chulo Mira cómo se ve Ah, mira Cómo se ve la animación De cuando nos estamos quemando Es increíble Y bueno chicos Pues acá tenemos Una vista general De cómo se ve el menú Podemos notar Que los íconos del menú Aquí Pues están cambiados también Están adaptados a la textura Y bueno, pues obviamente También En lo que sería Todo el inventario Se ven todos los bloques Cambiados Y eso se agradece bastante Miren nomás Aquí tenemos lo que serían Las hojitas Que esas sí No se pueden ni diferenciar Pero bueno Es el único detalle Que algunos bloques No se pueden diferenciar Y otros bloques Se parecen a otros Pero bueno Está interesante Toda esta textura Y pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado bastante Recuerden llegar a la mente Los 300 likes Para que les deje el link directo De descarga en la caja de comentarios Mientras tanto Lo pueden descargar Tanto en mi página Como en la página del creador Así que bueno chicos Nos vemos hasta el próximo video Muchas gracias por ver este video Chau chau Ahora los links de descarga Estarán en mi página Richimexico.com En cual tendrás Todos los videos del canal Junto con los links de descarga De todos los addons Solo tienes que darle a descargar E ir a la parte de links de descarga Así de simple Podrás tener el link de descarga directo Recuerda que también tendrás Todos los addons En esa misma página Gracias por ver el viendo No 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 Gracias.